Uno de los alcaldes del departamento de Arauca que celebró la apertura de la frontera fue el del municipio de Arauquita, aseguró que la frontera entre Venezuela y Colombia nunca se debió haber cerrado. Claro, pues hoy estamos saludando y felicitando realmente esta decisión de normalizar esa frontera colombo-venezolana, más de 2.500 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela, cosa que nunca debe suceder, yo creo que esto es una experiencia que nunca debe repetirse, insistimos, más allá de las visiones y de las decisiones políticas que existan a ambos lados de la frontera, en sus respectivos gobiernos, son dos estados hermanos que compartimos una extensa frontera y que siempre por encima de las visiones diversas que van a existir siempre, por encima de esas visiones diversas que existan a ambos lados, pues debe preservarse la existencia de esta normalización de la frontera, donde los pueblos que vivimos en el lado colombiano y los pueblos que viven en el lado venezolano, pues siempre tengan la oportunidad de seguir compartiendo esa frontera, ese paso humanitario, ese paso humano, ese paso también, ese intercambio comercial que ha existido durante toda la vida, yo creo que son cosas que nunca deben bloquearse, nunca deben obstruirse, sino por todo lo contrario, es una frontera que siempre debe mantenerse abierta, viva, activa, solidaria, entonces yo creo que es un gran paso que está dando y ojalá que nunca más esta frontera se cierre por ninguna circunstancia. El alcalde del municipio de Arauquita, Talibar Torres, solicitó al gobierno nacional un puesto de migración Colombia en su localidad. A Arauquita, recordemos que no existe, allí no tenemos presencia de migración, allí no tenemos existencia de puente internacional, allí digamos que es una frontera viva, más activa, que hay que decirlo, no ha sufrido grandes interrupciones durante estos años, sino que las personas siguen pasando de un lado a otro de la frontera, pues nosotros compartimos una larguísima historia de convivencia de los dos pueblos, Arauquita es un municipio que acaba de cumplir 347 años y sus primeros habitantes fueron habitantes que venían justamente de Venezuela, la inmensa mayoría de las familias raizales arauquiteñas son familias que están divididas, una parte vive en Arauquita, otra parte vive en la Victoria, en el estado Apure, entonces digamos que aquí hay una hermandad de muchos años, de más de cuatro siglos y eso por más que haya divergencia en las visiones de los gobiernos, esta relación entre estos pueblos siempre va a permanecer. El burgo maestre celebró el acto de la reapertura de la frontera entre el departamento de Arauca y el estado Apure Venezuela y que las relaciones comerciales se deben de reactivar. Entonces saludamos este acto de, diríamos, de sentido común, saludamos este acto donde se pone por encima de cualquier diferencia, es la relación estado-estado como siempre debe ser, somos dos estados hermanos como es Colombia y Venezuela que compartimos esta gran frontera y que saludamos el hecho de que se recupere esa normalización y normalización que debe seguir creciendo en un fortalecimiento institucional, en un fortalecimiento de la cooperación, del intercambio económico y por supuesto de los proyectos de hermandad que existan de aquí en adelante. Yo creo que es un paso importante y todos los habitantes de frontera, desde el norte de Santander, La Guajira, El Cesar, Arauca, El Echada, estamos todos muy contentos, muy satisfechos de esto que está ocurriendo. Los municipios fronterizos con Venezuela esperan que rápidamente se reactive el paso tanto terrestre como fluvial entre estos dos países hermanos. El Cesar, 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 el